La responsabilidad más que todo es un valor que se practica con cualquier persona, por ejemplo con los niños podría ser en los estudios, cumpliendo las tareas o cumpliendo las tareas del hogar, que sería limpiar. Ahora para los adultos sería cumplir con el trabajo, cumplir con las responsabilidades que ellos llevan a diario, ya sea con sus hijos o con ellos mismos, igual que los niños. La responsabilidad es guardar algo, cuidar algo y es lo único que sea. Cuidar las cosas, por ejemplo si nos compraron un juguete nuevo, hay que cuidarlo para que no se nos rompa. No, eso estaría mal porque así contaminamos el medio ambiente y la naturaleza está luchando para que pueda seguir mostrando su belleza. Yo no tiro basura a la calle porque piensan que yo soy una malcriada, pero eso no hay, yo lo tiro en basura. Ser generoso con los demás, ayudar a tus hermanos, a tus papás o a alguien que lo necesite. Compartir con los demás, digamos si Mía está sola, le digo Mía vamos a jugar o no sé qué, y le presto a mis juguetes. Compartir con los hermanos y con los amigos. Yo sí. ¿No? Me gusta la pizza poquito. Sí, pero te puedes comprar otra, en cambio él no tiene nada para comer y no tiene casa. ¿Y si le doy un casa? ¿Ya no tienes casa tú? Solo lo partiría a la mitad y ya. Primero voy a la tienda y compro una que no esté molida por mí, y se la doy. Sí, es algo importante cuando haces algo malo, porque se puede quedar el recono en ciertas personas. Sí, hay que perdonar. Si no se perdona, puede haber un conflicto por toda, toda la vida. Y puede comenzar a llegar a la pelea, de golpes, y así. Así como que digamos que lastimaste a alguien, y después al rato tú le vas y le dices lo siento. Es una acción muy valiosa en las personas, porque si no perdonamos, es como un peso que cargas cuando miras a esa persona. Y la persona te mira, o sea, ella te mira normal, pero tú sentís el peso de no poderle decir perdón, lo lamento, sabiendo que uno tuvo la culpa. No, porque me da miedo que alguien me mire cuando estoy copiando. Yo diría, ah, no. ¿No se puede copiar? No, porque la mis me regañaría y también porque es trampa. Si la maestra sigue ahí, le digo, maestra, disculpe, verifíquenme de quién es este dinero, porque le voy a ganar en el piso y, no sé, y... A veces es de alguien y yo no le lo voy a quitar, pero lo que me molesta es que algunos mentirosos llegan y dicen, ah, es mío, cuando no es mío. Si está mi maestra, se lo daría para el siguiente día que mi maestra dijera quién es este dinero. El amor es un sentimiento que una persona puede sentir hacia otra persona o hacia un grupo de personas que las aprecie, las respete y las quiera por igual. El amor es una manera de apreciar a los seres que amas, con cariño, abrazos, besos. El verdadero amor no se trata de cosas, de dinero. Es el amor que une a la gente. Los niños lo tienen claro. El amor es lo que une a la gente. Los valores nos unen. Practiquemos ser responsables, generosos, honestos. Amémonos y respetémonos unos a otros. Un mensaje de Guatemala Próspera.